Muy buenas tardes, noches, mañanas, donde sea, cuando Saga me está viendo, bienvenido a mi canal Saiyan Juni. Aquí hoy vamos a jugar un poco de Grand Cross, porque acaba de salir Escanor Final Boss, y salió Meliodas Asalto. Y quiero jugar esta mardita tabla, que he estado todo el día intentándola, y nada más le he ganado una vez. Y vi una lista de posibles teams que puedo jugar, y lo he intentado casi todo, y quiero intentarlo otra vez aquí en cámara, para ver cómo me va. Ya, so, vamos para adelante, y a ver qué pasa. Este no es el team. Ajá, este. Vamos a empezar con este. Vi a este, y yo sabes que voy a jugar defensa, porque... Jejejeje, ay. Qué, madre, esto no es. So, vamos a ver cómo me va. Eh, sí, mano, eh, nada más le tiré el desrespeto a Meliodas Asalto, y no me salió. So, me voy a esperar hasta el free, que es en dos días. Y nada, aquí estoy haciendo esto, para poder, a ver qué... Ay, me tiene, me tiene sacado por el techo, y en verdad, en verdad, que no sé qué hacer, mano. So, quiero ver un par de teams, a ver cuál, para mí funcionaría mejor, y cuál sería una buena opción para hacer. So, aquí estamos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. So, aquí estamos, a ver cómo carijo podemos ganarle a Escanor. Porque aparentemente es invencible, por lo que estoy viendo. So, en verdad, en verdad, me está sacando por el techo. ¡Claro que sí! ¡Acáganme! Y eso, que esto es en hard. Lo que voy a hacer es que si gano con uno, le meto a stream, y después a hell, si es que gano otra vez. Y así sucesivamente. So, vamos aquí, vamos acá, y esa vez que vamos aquí. Quiero... Quiero guardar esa... De frizzar... Para la segunda fase, para poder matarlo lo más rápido posible. So... Veremos a ver. A ver qué carijo hago. Ok, está bien. Ay, me van a matar. Eh... Tú aquí... Aquí... Y acá. En verdad, este equipo es súper bueno. Eh... Ok... Eh... Bueno. Au, 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 au. ¡Au! Seguro que sí. Eh... Y ahora, ¿qué me soles? Ah... Mmm... Vamos aquí, vamos aquí. Eh... Es para matarlo con eso. So... Vamos a movernos acá. Ok, perfecto. Perfecto. Ay... Ok. Esta es la parte... Difícil. So... Yo espero... Que me salga... Pa' frizzar con Merlin. Pa' hacer un por tres. Y darle con... Sariel. Pero... No sé cómo va a ir a eso. Vamos allá. Uh... Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí... Y... Aquí. A ver qué pasa. Ay, no es suficiente. Está bien. Vamos a ver si... Eh... No sé cómo puedo hacer algo. Déjame ver si me sale. Puede ser... Que si hago... Esto... Esto... Y esto... Vamos a ver... Mmm... Por poco. Ahora tengo que sobrevivir por dos turnos. Ay, Señor. Ay, me duele, me lastimo, no me mates, no me mates, ok, ah, no puedo hacer nada, so hago Me muevo aquí, me muevo aquí, me muevo para acá, diablo, mano, me jodio ahí, bueno, se jodio Merlin, que madre, eh, ajá, ok, so, ya se fue esa, se lo Lo que voy a hacer es, vámonos para aquí, aquí y acá, en verdad odio muerte, pero, me jodí, au Vamos para aquí, y vamos para acá Bueno, yo espero que... Ay, Dios mío, no me mates a Sariel, por favor, por favor Ok, bien Claro que sí, vamos allá, quítame eso que no necesito Ay, ok No te cures No te cures más A ver Vamos a ver Eh, 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 eh Mira, yo, yo podría, no sé, jugar a un ratito ¿Tú crees? No sé, o sea, yo acá pensando ¿Tú me podrías dejar jugar? Por favor, no me tire lo que estoy pensando Me jodí Ok, Sariel Muy bien Deja ver si los mato ahora Yo espero Eh, 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 eh Bueno, quiero intentarlo con, vamos a sacar a este, vamos a poner a Goatel, este es el otro team que vi, y ponemos aquí a este, vamos a intentarlo con eso, a lo menos, Bueno, los Arcángeles funcionan, pero tienes que tener una muy buena suerte, vámonos con este, a ver qué pasa, porque sé que con Derieri, ya lo pasé, fue lo único que ha pasado, pero tienes que tener mucha suerte, quiero ver si con Sariel es mejor, vamos allá. Esto es normal, tranquilito, vámonos aquí, vámonos acá, y vámonos aquí, ok, ok, esto es bueno. Epa, se jodió Merlin, siempre se jode Merlin, no sé por qué, loco, tú la amas, o no, pero ya, parece que no, la odia a muerte. Y aquí, ok, 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 esto me puede ayudar en algo, ok, ignite, ay, no mueras Goatel, no, mueras. Acá, y esto. Lo que voy a dejar es guardar ese freeze, para el último phase, ¿entienden ahora? Bueno. Eh, ay, 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 claro que sí, vamos allá. Ay, ay, señor. Ya, desactiva el Invincibility, y me jodí. Por dos turnos. Vamos allá. Ok. Ok, se jodió Sariel, ok. Muy bien. ¡Eh! Ok, tiene eso, so, quiero gastar esto, quiero gastar esto. Y hay. Me va a matar a alguien. Ah, para el cara. Ok. Lo sé. Ok. Oh. Ok. Ay, por favor, no te mueras. Ataca ya, ataca ya, ataca ya, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Hacemos aquí. Hacemos aquí y hacemos acá. Ok. Mátalo. Mátalo, Merlin. Ok. Perfecto. Perfecto. ¡Tú! Necesito... ...uno de Gouter. Y me va a ir mucho mejor. Por favor, Gouter, si eres tan amable. Dame eso. Lo que necesito. ¡Please! Ok, no me funcionó. Pero... Voy pa' aquí, voy pa' aquí y voy pa' acá. Vale, vale, mátalo. ¡Woo! ¡Woo! ¡Está bien! ¡Está bien! Ya, ya le cogí el truque, ya le cogí el truque. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Lo malo es que... No puedo... ¿Cómo te explico? No puedo hacer los autos. Tengo que literalmente jugar todas las veces. Bueno. Yo creo que ya con eso... Está bien, dos equipos diferentes. Voy a volver la semana. Voy a hacer otro video con equipos diferentes. Para que puedan ver, para que puedan elegir. Y si tienes algún equipo que me quieran decir, por favor, díganmelo. En los comentarios. Para yo intentarlo la próxima vez que haga esto. Quiero tener más contenido sobre Grand Cross. Y aquí está. Le voy a esquipiar a Meliodas. Asalto. O asfalto. Porque se escucha mejor. Asfalto. Para... Como pueden ver acá arriba. Tengo 300 diamantes. Quiero a Merlin. No quiero a Meliodas. Quiero a Merlin. Merlin va a estar tan bella. ¡Ay, hermosura! So, Merlin Loli. So, estoy esperando por eso. So, nada. Gracias por acompañarme aquí un ratito. Nos vemos en la próxima. En verdad no puedo creer que le haya ganado dos veces a este. Porque hoy estuve todo el día sin poder ganarle. Pero ya entendí cómo hacerlo. So, nos vemos en la próxima. Y acuérdeme de seguirme en Facebook. Que hago live stream. En Twitch. Que hago el mismo live stream. Instagram. Para tal día lo que voy a hacer. Y... ¿Qué más? Twitter. No lo son mucho. Pero síganme también en Twitter. Si quieren seguirme. Y aquí en YouTube. Por favor. Y dadle a la campanita. Todo eso. Para que sepa que... Y comparta todo esto. Por favor. Con sus amistades. Con sus familiares. Con todo el mundo. Para que vean. Y me apoyen. Que razas por esto. Y chequeamos en la próxima. Corillo. Bye. Ta 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 ta.